La Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias y el Instituto Costaricense de Acueductos y Alcantarillados proveen y distribuyen 57 tanques para agua potable entre diferentes asociaciones administradoras de los sistemas de acueductos y alcantarillados y comunidades de territorios indígenas que enfrentan problemas de abastecimiento por motivo de la época seca y que a la vez ven limitada la aplicación de los protocolos para prevenir el COVID-19. La distribución de los reservorios en presentaciones de 2.55 y 10 metros cúbicos permite una capacidad de almacenamiento total de 340.000 litros y beneficia a poco más de 4.000 personas. Algunos casos se tratan de comunidades que no tienen acueducto, por lo que la situación de sus habitantes es aún más crítica. Parte de estos reservorios beneficiarán aproximadamente a unas 250 familias, 1.000 personas de territorios indígenas en sectores como Jarrás, Burucas, Alitre y Terrapa en Buenos Aires de Punta Arenas. Es importante destacar que antes de esta entrega de tanques se venía distribuyendo agua potable a esos sectores por medio de camiones cisterna. Yamile Dastorga, presidenta ejecutiva del AIA, dijo que para la institución es de suma importancia que poblaciones vulnerables como lo son aquellas comunidades no abastecidas mediante un acueducto, así como las que no les alcanza el agua como producto de déficit hídrico que vive el país, se le pueda resolver cuanto antes su situación. Por su parte, el presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, Alexander Solís, manifestó que la compra de tanques para centros educativos y comunidades se realiza a partir de la priorización que realizó el Ministerio de Educación Pública y el AIA sobre los problemas de abastecimiento de agua potable, con el fin último de mitigar los factores de riesgo y disminuir los casos de contagio por el COVID-19. Gracias por ver el video.